Eres el más bello amanecer Pintas en mi rostro una sonrisa al volverte a ver Como lluvia en el desierto te impregnaste en mí El mundo cambió desde el momento en que te conocí Somos cuerpo y alma, parte gotas de agua tú y yo Más que amor Somos noche y luna como mar y espuma Tú y yo, más que amor Yo te mi amor Yo te amo, we are love Adórate, todo el mundo es amor Mírame a los ojos, corazón Dime que lo nuestro no es un sueño Que esto es más que amor Luego bésame despacio entre la oscuridad Quiero derretir entre tus brazos a esta soledad Somos cuerpo y alma, parte gotas de agua tú y yo Más que amor Somos noche y luna como mar y espuma tú y yo Más que amor Más que amor Suerte en mi amor Yo te amo, we are love Adórate, todo el mundo es amor Con tu amor Pon tu mano entre la nieve Verás que a la distancia siempre saldrá el sol Más que amor Si te mi amor Si te mi amor Yo te amo, we are love Adórate, todo el mundo es amor Adórate, todo el mundo es amor Adórate, todo el mundo es amor Es nuestro mundo Vemos amor 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 Recuérdame Cuando duermes y adivino Lo que sueñas Cuando lejos de nuestra cama Es a mí en quien piensas Recuérdame Recuérdame, cuando partan o regresan a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan Recuérdame, cuando me regresan los ojos del pasado Cuando llegan o amanezcan en tus brazos Y que seas invisible para mí, para mí Recuérdame, amándote, mirándote a los ojos, atándome a tu vida Recuérdame, amándote, esperándote tranquila, sin rencores, sin medida Recuérdame, recuérdame, que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame, cuando sientas que tu alma está inquieta Si el deseo y tu amor no me calientan Recuérdame Recuérdame, cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezcan en tus brazos Y que seas invisible para mí, para mí Recuérdame, amándote, mirándote a los ojos, atándome a tu vida Recuérdame, amándote, esperándome tranquila, sin rencores, sin medida Recuérdame, recuérdame, que mi alma está tatuada en tu piel Recuérdame, amándote, mirándote a los ojos, atándome a tu vida Recuérdame, 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 recuérdame ¿Dónde estás escondida? Tu cama está tendida Dime dónde has dormido Que no pienso tranquilo Me ha ganado la magia La magnolia del patio se marchitó Me tomó por sorpresa Que de un tiempo esta parte soy tu presa Que me derrito si me besas Que mi horizonte ya no quiere ver el sol Que me haces daño y que me nublas la vida Vestida de cielo te vuelvo a buscar Hasta donde el deseo me pueda llevar Un beso fulminante me puede matar No soy precavido que me arriesgo contigo Que eres libertad Me ha ganado la magia La magnolia del patio se marchitó Me tomó por sorpresa Que de un tiempo esta parte soy tu presa Que me derrito si me besas Que mi horizonte ya no quiere ver el sol Que me haces daño y que me nublas la vida Vestida de la magia Vestida de cielo te vuelvo a buscar Hasta donde el deseo me pueda llevar Un beso fulminante me puede matar Que no soy un suicida Que tan solo soy víctima de mi verdad Hasta donde es el límite para soñar Que no soy precavido que me arriesgo contigo Que eres mi verdad Hasta donde es el límite para soñar Que no soy precavido que me arriesgo contigo Que eres mi verdad Que no soy precavido que me arriesgo contigo Y si no llegas Llamo y no escuchas Nadie me escucha El café me sabe a pena Es tu ausencia que envenena Cae la lluvia Llora la lluvia Me dejaste la mitad Del camino a la felicidad Y hoy Tengo en pausa el corazón Abrazando nada Aferrado a nada Tengo ciega la ilusión Ya no hay mañana No lo veo si me falta tu mirada Ojalá la felicidad No hay mañana No hay mañana No hay mañana No hay mañana Nomvра arriba Yo te creía, pero en menos de un segundo se cayó al vacío el mundo, tú me decías que te marcharías. Me dejaste en la mitad, el camino a la felicidad, y hoy tengo en paz el corazón, abrazándola, aferrado a Navar. Tengo ciega la ilusión, ya no hay mañana, no veo si me falta tu mirada. Tengo en paz el corazón, abrazándola, aferrado a Navar. Tengo ciega la ilusión, ya no hay mañana. No lo veo si me falta tu mirada. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, ¿por qué Dios me hizo quererte? Para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Sin tu amor, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, ¿por qué Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más? Es la historia de un amor como no hay otra igual. Que me hizo comprender todo el viento del mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. Ya no estás más a mi lado, corazón. En tu corazón. En el alma solo tengo soledad. Soledad. Y si yo no puedo verte, ¿por qué Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más? Dios. 1500 Sonreirás Tal como en mi memoria estás Encontrarás Mis ojos un rato y después te irás Y mentiría Si te dijera ya no más Porque estás Tú siempre estás Ah, ¿quién me dice que volverás? Ya no creo más Ah, ¿quién te dice que me muero pensando en ti? Y tú sonríes y más te acercas a Él Te vestirás De nuevos abrazos, sonrisas vacías No llorarás Porque tú no sabes perder jamás Saber si eres, sabes bien Lo perdí todo, tú no pierdes ya Porque estás Siempre estás Ah, ¿quién me dice que volverás? ¿Quién me dice que me muero pensando en ti? Y tú sonríes y más te acercas a Él Sonreirás Sonreirás Me vuelvo loco en pensar Me pierdo en cada ciudad Y no te sé olvidar Oh, ¿quién te dice que volverás? Oh, ¿quién te dice que me muero pensando en ti? Tú sonríes y más te acercas a Él Ah, ¿quién te dice que tú sonríes y más te acercas a Él Ah, ¿qué? Sorriderás Y tú sonríes y más te acercas a Él Y tú sonríes y más te acercas a Él Incrocerás Lo sguardo mío Per poi dirmi addio Y mentiré Si te acercas a Él Ahora, 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 mai Ahora, ahora, mai Ah, ¿quién me dice que tornerás? Ah, ¿quién te dice que estoy mal pensando en ti? Tú sonríes y voltándoti verso Él Indosserás Indosserás Sorriso y alegría Pero sin magia No piangirás Porque tú no riesces a perder mai Pero lo sabes No crees ahora No creo siempre No... Oh fue mi dispara ¿Qué dices al final? Pensando ti, tú sorridi Voltando ti versus ti Sorrideré Se tornerai, nulla ha più senso da noi, e girerò le città, ma non ti scorderò. E se tornerai, non chi ama mai. Oh, divisa Que estoy mal pensando que tu sorrido Voltando a ti verso tu Verso tu No hace falta Que aparentes Tú conoces cada línea de mi mano Y me convences No hace falta Que nos pruebe Si sellamos de palabras la promesa Y somos fieles No hace falta Que no esté El recuerdo con detalle Cada fecha con la vela Que nos busquen Que se mide en el espejo y se confiese Es tan grande el sentimiento que nos une No se vende No hace falta No hace falta Llevarte a la gloria Vestida de gloria No hace falta No hace falta Los ramos de flores No sanan dolores Si buscas Si buscas y no estás Solo pido tiempo No hace falta No hace falta No hace falta Escucharte 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 Y desnudarte Si tus ojos Si tus labios Son mi cielo Como descuidarte No hace falta No hace falta No hace falta Los ramos Los ramos de flores No sanan dolores Si buscas Si buscas Si buscas No están No hace falta No hace falta Guardar los secretos Lleva el respeto Y la complicidad No hace falta Decir Que es perfecto Fingir Que eres mía Frente a los demás Frente a los demás No se falta, llevarte a la gloria, vestida de novia, todo aparentar. No se falta, 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 llevarte a la gloria, vestida de novia, todo aparentar. Solo fido ti enizo para amar. 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 Ma perché sei sparita tu, senza dirmi un perché? Aspenderò, le stelle pregherò, un giorno ti rivedrò, il tuo sorriso splenderà. Ti festirò, io ti respiderò, amore prometterò. Senza dirmi che io ti aspetterò, e chissà se, sola nell'oscurità. Ti ricordi, ti ricordi, i momenti tremori di questo amore. Ti aspetterò, le stelle pregherò, un giorno ti rivedrò, il tuo sorriso splenderà. Ti sentirò, io ti respiderò, amore prometterò, io ti aspetterò. Mi aspetterò, mi aspetterò, mi aspetterò, mi aspetterò. Aspetterò. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. E incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare. Oh, 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 oh. Cantare. Oh, 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 oh. Nel blu dipinto di blu. Felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una música dolce suonava soltanto per me. Volare, cantare, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché, quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come il cielo tra punto di stelle. Volare, cantare, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare quaggiù. E continuo a volare felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, cantare, cantare, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare quaggiù. Nel blu, negli occhi tuoi blu, felice di stare quaggiù con me. Nel blu, negli occhi tuoi blu, felice di stare quaggiù. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira, nello spazio senza fine. Con gli amori appena nati, con gli amori già finiti. Con la gioia e col dolore della gente come me. Oh, mondo, soltanto adesso io ti guardo. Nel tuo silenzio io mi perdo. E sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai in un momento. La notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. La notte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira, nello spazio senza fine. Con gli amori appena nati, con gli amori già finiti. Con la gioia e col dolore della gente come me. Oh, mondo, soltanto adesso io ti guardo. Nel tuo silenzio io mi perdo. E sono niente accanto a te. E il mondo non si è fermato mai in un momento. La notte insegue sempre il giorno. La notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. Stanotte amore non ho più pensato a te. Il mondo non si è fermato mai in un momento. A te. E l'altro non si è fermato mai in un momento. E non si è fermato mai in un momento. E il giorno verrà... Stanotte, amore, non ho più pensato a te. Amén Ma ecco in fondo i tuoi pensieri, cerco in un sospiro i tuoi desidari Mostrami la parte del tuyo cuore Que nascondi nel profundo Ascolto tutti i tuoi silencio Com'è bello perdermi dentro ai tuoi occhi Sono io il tuo sogno Quando resti svegli e senza niente intorno Tu che sei la forza e il coraggio La mette in un viaggio Il senso dei giorni miei Io ci sarò da ora e per sempre Amore abbracciami Voglio proteggerti Siamo il sole in un giorno di pioggia Questa notte stringimi Vagiami l'anima Siamo musica bella che resta Tra miliardi di persone Ti ho riconosciuta nella confusione Sciogli quel sorriso dal tuo viso e Andiamo via lontano Tu che sei davvero importante In ogni mio istante Sei la melodia E non passerai mai Amore abbracciami Voglio proteggerti Siamo il sole in un giorno di pioggia Stai rotto e stringimi Stai rotto e stringimi Bacciami l'anima Siamo musica bella che resta Non siamo un soffio di vento Non siamo un momento Lo sai che il tuo posto è per sempre E' per sempre qui Amore abbracciami Voglio proteggerti Siamo il sole in un giorno di pioggia Stai rotto e stringimi Bacciami l'anima Siamo musica bella che resta Siamo musica bella che resta Io canto il mio amore per te Questa notte diventa poesia La mia voce sarà Una lacrima di nostalgia Non ti chiederò mai Perché da me sei andata via Per me è giusto Tutto quello che fai Io ti amo E gridarlo vorrei Ma stasera non posso nemmeno parlare Perché piangerei Io canto La tristezza che è in me Questa notte sarà un'erodia Piango ancora per te Anche se oramai è una follia Non ti chiedo perché Adesso tu non sei più mia Per me è giusto Tutto quello che fai Io ti amo Io ti amo E gridarlo vorrei Ma la voce dell'anima Canta piano lo sai Io ti amo E gridarlo vorrei Ma stasera non posso nemmeno parlare Perché ti piangerei Io ti amo 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 Como un sueño que vive en mí Hay cierto brillo en tus ojos Que me da vida, amor No existe el miedo contigo aquí Un sentimiento, corazón ciego Quiero besarte ahora sí Todos los días así El amor verdadero Te lleva más allá si vas Tomando su mano sin pensar en el final El amor verdadero Te lleva en silencio y más Te abraza con fuerza y nunca Te abandonará Es un regalo inesperado Una sorpresa que te he dado Es inspirado por tu mirar Que me dan ganas de amar El amor verdadero Te lleva más allá si vas Tomando su mano sin pensar en el final El amor verdadero El amor verdadero Te lleva en silencio y más Te abraza con fuerza y nunca Te abandonará Piensa en silencio y más Piensa en aquello que será Aquello que podemos ser Un amor verdadero Un amor para toda una vida Un amor para toda una vida Un amor para toda una vida El amor verdadero Te lleva más allá si vas Tomando su mano sin pensar en el final Tomando su mano sin pensar en el final El amor verdadero El amor verdadero Te lleva en silencio y más Te abraza con fuerza y nunca Te abandonará Te abandonará El amor verdadero El amor verdadero El amor verdadero ¡Suscríbete al canal! 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 Lascio in pausa el batido del mio cuore stanco De aspettarti in vano, ma non passa un attimo E il tuo sguardo manca in ogni strada, ogni città, dovunque vada Nella fretta di un momento, non abbiamo avuto il tempo Di afferrarci, di somigliarci E non so dove ho sbagliato, se alla fine ci è bastato Solo voltarci, per non ritrovarci Mi hai spezzato a metà, ogni giorno di felicità Di noi Lascio in pausa el batido del mio cuore stanco Di aspettarti in vano, ma non passa un attimo E il tuo cuore manca in ogni strada, ogni città, dovunque vada Lascio in pausa el batido del mio cuore stanco Di aspettarti in vano, ma non passa un attimo E il tuo sguardo manca in ogni strada, ogni città, dovunque vada Siamo qui Noi soli Noi soli Come ogni sera Ma tu sei più triste Ed io Ed io lo so perché Forse tu vuoi dirmi Che non sei felice Che io sto cambiando E tu mi vuoi lasciar Io che non vivo Io che non vivo più di un'ora senza te Come posso stare una vita senza te Sei mia 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 No podré, vieni qui, ascoltami, io ti voglio bene, te ne prego, fermati ancora insieme a me. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mio, sei mio. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mio, sei mio, sei mio. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te, come posso stare una vita senza te? Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Io che non vivo più di un'ora senza tessuto, più di un'ora senza te? En el viento, echa tus sueños a volar. No mire pa' abajo, siempre pa' arriba. Resulta de nuestro, tres Ave María. Nuevo problema, más soluciones. Y que Dios los bendiga. A ver, a ti lo mire, a ti. Vive tu vida al cien. No se toncha, no pares tu tren. Que si tú pides, no seas buena, yo también. Vacila, que estamos vivos. En el miedo no va a estar tu camino. Salvo lo único que pido. Vas a ir para que todo positivo. As you know, Italian men and boys love three things. We love to eat. Mancha, mancha. Mancha. We love soccer, calcio. And, and, we really love our mothers. So, this next song is about one of those things. See, if you can guess which one. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. Mamma, la mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, so tanto felice mi ver lontano per te. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Mamma, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore, e ti sospira il mio cuore, forse non s'usano più. Mamma, ma la canzone la più bella sei tu, sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerchi i miei riccioli d'or. Sento la voce, ti manca, la ninna nanna d'allor. Oggi la testa tua bianca, io voglio stringere il ca. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore, che ti sospira il mio cuore, forse non si usa la mia mamma, ma la canzone mia più bella sei tu, sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore, che ti sospira il mio cuore, che ti sospira il mio cuore, forse non si usa la mia mamma, ma la canzone mia più bella sei tu, sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Mamma, mai più. e per la vita non ti lascio mai più. Grazie a tutti i mondi del mondo. Mamma, ti amo! Grazie a voi! Grazie a voi! Grazie a voi! Vuelves con él Terminamos el ritual Cada quien con cada cual Cada minuto fue importante Escondemos el delito en nuestra piel Que vuelve y arde Nada que hablar Todo que oculta Eso lo hace fascinante Descubrirnos como amantes Siempre al filo del temor Y del proceder Por esconder Nuestro delito Hay que perder Oh no Voy contando Cada minuto prohibido Voy saciando esta pasión De estar contigo En un acuerdo Sin preguntas ni respuestas Un pacto humano Que se vuelve algo divino Voy contando Cada minuto prohibido Yo te extraño Aunque no te me hayas ido No siento lastima en verdad Él nunca te ha sabido amar Y ya es muy tarde Para haberse arrepentido Besa en la ayer Te tocó escoger Nos ganó la conveniencia Por seguir las apariencias Pero el tiempo al fin Te pudo convencer Que no era él Solo en mis brazos Es que te sientes mujer Voy contando Voy contando Cada minuto prohibido Voy saciando esta pasión De estar contigo En un acuerdo Sin preguntas ni respuestas Un pacto humano Que se vuelve algo divino Voy contando Cada minuto prohibido Yo te extraño Aunque no te me hayas ido No siento lastima en verdad Él nunca te ha sabido amar Y ya es muy tarde Para haberse arrepentido Sabes bien Sabes bien Que hay en ti Esta sed De creer Sabes que hay algo más Otra vida quizás Lo sentimos llegar Otro cielo En el centro Del sol Verás Un lugar Me da Busca tu libertad Lucha por la verdad En el centro En el centro Del sol Si tú sientes Lo que siento Lucharemos Sin perdernos Sin perdernos Perseguir La verdad Te podrán Deslumbrar Tras la noche Tras la noche Vendrá Otro cielo En el centro En el centro Del sol Del sol Y la piel es como fuego Nuestros cuerpos Luchando Contra el viento Y Dejaremos Atrás Ya Toda la tempestad Yo no siento Otro cielo En el centro Del sol Del sol Verás Verás Un lugar Mejor Busca tu libertad Lucha por la verdad En el centro Del sol Yo no siento Otro cielo Entre tu amor Y el retumbar De tus latidos En una fiesta De murmullos Y gemidos Acorralado Y preso Fácil De un suspiro Ay, ay, ay Completamente Caigo A tus pies Rendido No me importa Equivocarme Ni jugarme La razón Con tal de probarte Un beso Vendería Mi corazón Escúchame Yo te lo pido La vida se me Hacía tan fácil Me arresto Hoy Tan confundido Porque tu cuerpo Pequeñito Eternamente Estoy perdido Y tengo a Cristo De testigo Que te llamo Por las noches Para que Duermas conmigo Escúchame Si es demasiado Si es tan adicto A tu cuerpo Invítame A devorarlo A cobijarlo Con mis retos Mírame Como suplico Mi alma sabe De tu alivio Hoy cayendo Lentamente En un mágico Delirio Un seductor Perfectamente Fracasado Al demostrarme Idiotamente Enamorado Es imposible Es imposible Engañar Esa mirada Que después De unos minutos Me secuestre Madrugadas Al tenerte Entre mis brazos Muere la imaginación Se hace real La fantasía Y se pone La pasión Escúchame Yo te lo pido La vida se me Hacía tan fácil Y ahora estoy Confundido Porque en tu cuerpo Pequeñito Eternamente Estoy perdido Y tengo a Cristo De testigo Que te llamo Por las noches Para que duermas Conmigo Escúchame Escúchame Si es demasiado Si es tan adicto A tu cuerpo Invítame A devorarlo A cobijarlo Con mis besos Mírame Como suplico Mi alma sabe De tu alivio Hoy cayendo Lentamente En un mágico Delirio Me tienes a tus pies Todo te entregué Estoy amándote Como nadie Bésame bebé Y no me sueltes Contigo quiero estar Para siempre Es que tú tienes Lo que me fascina No te imaginas Lo que caso Cuando me miras Y Con como te siento feliz Escúchame Si es demasiado Suelta la adicto A tu cuerpo Invítame A devorarlo A cobijarlo Con mis besos Mírame Como suplico Mi alma sabe De tu alivio Voy cayendo Lentamente En un mágico Delirio Escúchame De tu alivio De tu alivio Y no me sueltes A tu cuerpo De tu alivio De tu alivio A tu cuerpo Amén. 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 Amén.